El congresista El Almergar y el alcalde Juan Álvarez realizaron una conferencia de prensa para informar que Chancay debe incluirse en la obra de ejecución del segundo tramo de la autopista Ancón-Guacho-Pativilca. El alcalde del distrito informó que el objetivo de esta gestión es disminuir los accidentes de tránsito en la Panamericana Norte. Y que nos une en este aspecto a estas tres autoridades de administración local y que vamos a verificar y tratar de comprobar de que los avances que se tienen con Norbial, sobre todo, sean incluidos en un próximo presupuesto para construir lo que tenga que construirse a efectos de que se reduzca o que se elimine o que se radije los accidentes de tránsito en la Panamericana Norte. El congresista El Almergar señaló que el Ministerio de Transportes y Norbial deben reconocer su error e incluir a Chancay. Metido por el cual, pues, invitamos al alcalde de CETAL y la próxima reunión apoyó con nosotros y empezó la conversación, la reunión ya con las autoridades del Ministerio de Transportes y las autoridades de Norbial, las cuales, pues, reconocieron que había sido un error, no ante la insistencia de nuestro alcalde, reconocieron que había sido un error no incluir en el contrato, pues, al distrito de Chancay o la provincia de Guaral. Hoy en día he traído el contrato, una copia del contrato, que ahora entré acá al señor alcalde para que lo revise y vea qué otros efectos tiene, porque recién las conversaciones las venimos realizando. El próximo lunes, el lunes 20, tenemos una nueva reunión con las autoridades de Norbial. Entonces, pero ya hay un compromiso verbal de ellos de adelantar la segunda etapa del tramo de la construcción en dos años, que sería favorable ya, pues, hasta la ciudad de Pativica. Pero también hay que tomar en cuenta primordialmente que se tome en cuenta Chancay. En declaraciones a Cable Noticias, Canal 46, señaló que se vienen gestionando todos los documentos para ejecutar las obras de puentes y bypass. Bueno, estamos gestionando, pues, para que al distrito de Chancay se lo incluya en esta adenda, que no se lo ha incluido considerando el gran tramo de Panamericana y los pueblos aledaños que tiene la Panamericana, el distrito de Chancay. Entonces, estamos gestionando junto con los alcaldes, con el alcalde distrital de Chancay, el alcalde provincial de Barranca y el alcalde provincial de Guaura, para que Chancay sea incluido, para poder ejecutar, pues, puentes elevados o bypass por donde se pueda transitar la gente libremente y así, pues, bajar o eliminar el índice de accidentes. ¿El Ministerio de Transportes quizás le ha excedido la facilidad para poder incluirlos a Chancay en este proyecto que tiene? Es que, al parecer, pues, hubo un descuido al no considerar a Chancay, considerando solamente en la construcción del segundo tramo que se iniciaba en Huacho, pero no se consideró que el peaje se estaba cobrando en Ancón. Entonces, los vehículos al circular por Guaral ya habían pagado un peaje. Entonces, tenían la obligación de hacer también las acciones correctivas para evitar los accidentes de tránsito. Ustedes se van a reunir con el Ministerio, pero ¿qué le pide la población? Que estén atentos al trabajo que venimos haciendo y den el apoyo al alcalde y le estén preguntando constantemente al alcalde cómo van los avances, porque es la mejor manera, creo, de incentivar a nuestras autoridades. Congresista, ¿pero qué pasaría si el Ministerio Norvial no accede? No hay que ser pesimista, yo tengo la... No hay que ser pesimista, pero vamos... Ya hay la confianza de que va a acceder y, caso contrario, pues, agotaremos todos los recursos necesarios para que sea escuchado, porque es un derecho que tenemos los que vivimos, la gente que vive en Chancay. ¿Usted ha prometido fiscalizar al igual que el alcalde? Definitivamente, ustedes ven que yo siempre estoy acá presente, siempre estoy fiscalizando a las autoridades. Es más, a la Municipalidad de Chancay también lo he fiscalizado, pero eso no quiere decir que también esté trabajando con la Municipalidad. ¡Gracias!